La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, de limitar la oferta petrolera a partir de mayo, cuando retirara del mercado 1,66 millones de barriles diarios, ha impulsado con fuerza el precio del crudo. ¿Impacta esto el precio de la gasolina en Colombia a futuro? Esto dicen los expertos. En tal sentido, pues la correlación directa de la gasolina con estos precios seguramente continuará con esa tendencia alcista, generando mucho más déficit hoy por hoy en el caso colombiano. Entonces, en ese sentido, vamos a tener seguramente precios muy presionados al alza. Esto adicional ha impactado de manera principal en dos variables nacionales. La primera, en la tarea que se fijó el gobierno de disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el país y la segunda, en los precios internacionales del crudo. Una tendencia que seguramente va a continuar durante los primeros tres, cuatro meses del año y en ese sentido, pues vamos a ver ahí presiones al alza. Ahora, lo que el gobierno ha indicado, que para la estabilidad del fondo tendríamos que llegar a valores cercanos a los 18 mil pesos, con los cuales las alzas van a continuar siendo bastante progresivas. Recordemos que el más reciente incremento de la gasolina se dio a principios de abril de 400 pesos y su precio promedio se ubica en 11 mil 167 pesos en las principales ciudades del país. Recordemos que el más reciente incremento de la gasolina. Recordemos que el más reciente incremento de la gasolina.